Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Protundo fracaso del violento boicot comunista organizado contra Macarena Olona en la Universidad de Granada. Un grupo de fascinerosos que, parapetados bajo las siglas de Unión Sindical Estudiantil, exigieron dinamitar la charla de la ex portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, utilizaron la violencia, la intimidación y los insultos para intentar impedir la conferencia prevista para este 15 de septiembre de 2022. La tensión empezó a crecer cuando los simpatizantes de Macarena Olona se enfrentaban a los convocantes del boicot para poder acceder a la sala donde se realizará la conferencia. Unos hechos por los que la policía tuvo que intervenir, y reducir a varias personas de la izquierda y la extrema izquierda. Cuando todo hacía pensar que el acto se iba a suspender, Macarena Olona demostró que no tiene miedo a los radicales de izquierda, y llegó a la Universidad de Granada escoltada por decenas de policías. Sin embargo, el momento más tenso se ha vivido cuando Olona ha rechazado entrar por la puerta de atrás del salón de actos. A mitad de su camino se ha negado a seguir el camino, y ha dado la vuelta para acceder por la puerta principal. Los antidisturbios de la Policía Nacional quería evitar mover a los manifestantes de los sindicatos de estudiantes que bloqueaban la entrada. Olona, empujada por un asistente, se ha precipitado sobre los manifestantes generando momentos de tensión. Este sindicato estudiantil, en sus redes sociales, adujo barrabasadas de esta índole para reclamar el boicot. Hace pocos días se nos dio a conocer que la ex-militante del partido político Vox, Macarena Olona, va a acudir el próximo jueves 15 de septiembre a la Facultad de Derecho de la UR para impartir una charla. La UR no ha tenido reparo alguno en permitir que discursos fascistas tengan cabida en nuestras aulas mientras deniega el derecho de reunión al propio movimiento estudiantil. No lo vamos a permitir. Por ello, llamamos a una convocatoria lo más unitaria posible que reúna a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, PAS, y hacemos un llamamiento especial a toda la izquierda social. Sindical y Política Combativa de la Ciudad de Granada acudir al próximo día 15 de septiembre a las puertas de la Facultad de Derecho a las 19.15 horas para mostrar nuestra máxima repulsa ante la presencia de esta señora, y denuncia las facilidades que se le está dando por parte de la Universidad de Granada. Por supuesto, la expolítica de Vox no tardó en reaccionar, y dijo claramente que a ella no la van a amedrentar, y que ella estará el jueves 15 de septiembre de 2022 en la Universidad de Granada dando la conferencia que estaba programada desde hace varias fechas. Soy madre de un niño de dos años. Pienso en él cuando sufro amenazas personales. Y porque pienso en él, y en la España en la que quiero que crezca, no dejaré que el totalitarismo venza. No pienso suspender la conferencia. Libertad. Ley. O sea. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.